El córner que va a tomar Pablo Ceperini para el conjunto de Peñarol Está esperando Musto que es corpulento, está esperando también Lizalde Está esperando Carlos Rodríguez, va a venir el córner Levanta la pelota violentamente Ceperini, salta varios cabezas y gol ¡El de Peñarol! Vino centro violento, entraron varios hombres y cabeció Carlos Rodríguez Enviando la pelota al ángulo superior derecho el corpulento zaguero de Peñarol Córner desde la derecha de Ceperini y gran golpe de cabeza A los 3 minutos del zaguero Carlos Rodríguez Pasa a ganar Peñarol a los 2 minutos y medio, casi 3 minutos por 1 a 0 Aquí en el campeón del siglo Peñarol 1, Wander 0, Carlos Rodríguez con golpe de cabeza Y les reza arriba y mira el cielo Carlos Rodríguez Encontró el gol el Paco, sí señor, un cabezazo limpito, sin referencia Wander se distrajo en la primer pelota quieta, un cabezazo frontal Peñarol encamina el partido en el arranque del mismo Y volvió un día Paco Rodríguez para ganar por arriba a los 3 minutos desde el vestuario Gana el aurinegro, 1 a 0 A un gol que tomó Peñarol para Torre, Facundo Torres entregó la pelota un costado Va el pase para Romani González Al ataque para colocar la pelota al Ceperini Vino para Musto, Musto levantó un centro largo Corre a tomar Quintana, de cabeza mueve la pelota para Álvar Martínez Dio para Torre, Torre a la Quintana ¡Está gol! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol la Quintana! Gran, pero gran jugado de Rambullé Entre el gol, la Quintana, Álvaro Martínez y Torre La pelota volcada para la Quintana Y el puntero derecho que veníamos anunciando en el hombre rumbo del partido Remató violento junto al ángulo superior izquierdo Decretando un golazo el Chico Ignacio de la Quintana Que juega de titular hoy en Peñarol y se manda un gran partido Gana Peñarol 2 a 0 El segundo golazo de la Quintana Lo llevaron a la sede de Peñarol Lo hicieron sufrir con el contrato Lo tuvieron meses entrenando en su tierra Esperando este momento La hora de aparecer con la camiseta de Peñarol La hora soñada del hombre que hace un gol jugando para un grande La hora soñada de la Quintana Que no se apagó nunca la llama Y que volvió al fútbol Y que anotó su primer gol en Peñarol Lo ejecutó al arquero de punta Y liquidó un 2 a 0 casi casi levantable Miren que tuvo que esperar para cumplir su sueño La Quintana El jugador jumbo de lo que iba del partido Marca el segundo gol Define muy bien Le va a dar mucho resultado a Peñarol Diego Riolfo va a entrar en Wander en cualquier momento Avanza con la pelota del Buevio Va el pase para Hernández Perdió, le quita la pelota a Giovanni González Va para Musto, este para Giovanni González Pisa la pelota y escapa de Hernández Va a entrar Riolfo en el conjunto de Wander Balón que va a la izquierda para Ramos Ramos para Torres Busca el tercer golpe Y abre la tensión que se viene Torres Se la pide Ramos Torres coloca para Gargano Gargano le dio la pelota a Ramos Entró con Torres, tiró centro, volvió el arquero Estadio, Quintana, gol ¡Ey! 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 Le peñaron otra vez la Quintana Fue la pelota a la arco tirada por Torres Entró por la izquierda el arquero Se tiró Silveira La sacó un costado ¿Y qué encontró? Encontró el piecito Que venía buscando el tercer gol Y era el piecito de la Quintana El hombre rumbo del partido de hoy Anota el tercero de Peñarol Y el segundo de su cosecha La Quintana Peñarol 3 Juan de Rosero La Quintana otra vez Apareció la Quintana Gran jugada de Ramos por izquierda También se sube al podio de los mejores El lateral Que jugó su mejor partido en Peñarol Pero estaba despierto el chico La Quintana Saciando su sed de gol Después de tanta espera Pone el 3 a 0 Y liquida el partido Juega por afuera Tiene velocidad Por derecha Por izquierda Pero tiene el área También para estar Recogió el rebote Le quedó la pelota La mandó guardar